Medardo Mairena calificó de encuentros exploratorios los acercamientos con dirigentes de la Alianza Ciudadana a través del partido CxL. Estamos claros que las reuniones que se han venido haciendo de manera informal han sido con el mayor interés de poder unirnos a todos los diferentes gremios, organizaciones, que de alguna manera hemos estado en contra de este régimen o de las arbitrariedades que este régimen viene haciendo con el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua demanda unidad, es por eso que nosotros estamos haciendo estos tipos de reuniones de manera informal, con el interés de explorar exactamente, ver cómo podemos dar ese paso contundente para conseguir la unificación. ¿Con quiénes se han reunido específicamente, Medardo? Mira, tuvimos una reunión con Doña Kitty Monterrey, exploratoria, con el interés de ver exactamente, que no nos cuenten lo que otras personas quieren contarnos. Nosotros tenemos la capacidad para discernir, para proponer, y por supuesto que lo que nosotros necesitamos es que de una vez por todas, con claridad nosotros podamos decirle al pueblo quién en realidad es el que está impidiendo la unidad. Y muy pronto lo vamos a hacer, porque por eso estamos haciendo estas reuniones. Estamos dentro de la coalición, nos mantenemos dentro de la coalición, y nuestro mayor interés es que podamos juntar los dos bloques. En este caso, nosotros tendremos que ponerle fecha nuevamente, como lo hicimos el 18 de enero, el año pasado, para la conformación de la coalición. Yo creo que aquí no podemos seguir fallándole al pueblo. Indicó que el tema de las cuotas de poder o diputaciones no están siendo abordadas en las reuniones informales. No, fíjate que no hemos hablado en ningún momento de candidatura. Como dije al inicio, nuestra plática es con el interés que podamos unir la oposición, y que sea el pueblo, a través de un ejercicio democrático, que decida con quién se sienta incómodo para que nos pueda representar. Yo creo que en estos momentos, estar hablando de cuotas de poder, creo que es totalmente inlógico, porque en realidad, y responsabilidad también, porque tenemos nuestros hermanos secuestrados políticos que sufren a diario las torturas, porque tenemos un pueblo que está sufriendo hambre, tenemos un pueblo que está amenazado cada día más a latoyadero, como es la extrema pobreza que nos tienen estas dictaduras, o los políticos tradicionales que de alguna manera son responsables del sufrimiento que hemos pasado, y lo que todavía podemos pasar si no logramos, de verdad, la unificación de todos los sectores para derrocar de una vez por toda esta dictadura. En la próxima sesión de la Coalición Nacional, el movimiento campesino informará a detalle de estos encuentros con el Partido Ciudadanos por la Libertad. Marcos Medina, Noticias 12.